que es lo que estamos viendo que Dios se ha salido por donde? a ver señala donde se ha salido? ahi esta pues no? y se sale el agua por alla se ha salido el rio en esa zona Paul se ha salido el rio mira ve ves? donde vamos a ir hijo? a la zona de la NASA allá ahí 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 ¡Papá! 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 ¡Ay! 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 Allá está el río. Allá está el puente. Allá. ¿Qué hay ahí, Joya? El puente. ¿El puente? Sí. ¡ ¡Agure! ¿Dónde te vas ahí? Un fan. ¿Qué hay ahí? Kau, ¿qué hay ahí? Una ceba. ¿Dónde? Ahí hay una ceba. Cueva. ¿Y qué hay ahí? Alotijas. Alotijas. ya